Hola amigos de YouTube, para esta oportunidad les traigo un programa que creé que se llama Virtual Encoder. Es un programa que mediante una cadena de código de texto ASNI codifica los caracteres en frecuencia de Hz y se puede encriptar código o mensajes para enviarlo a diferentes destinatarios. Vamos a descargar el programa para que lo vean. En mi perfil de Facebook tengo un link que dice descarga de Virtual Encoder versión 1.0 Free. Le dan acá. Esperan 5 segundos. Le dan acá. Va a saltar publicidad. Y dice descarga a tu ordenador. Le dan ahí. Ocupa 1.2 MB de memoria. Nada casi. Tiene un dúo entre paréntesis porque descargué dos veces para probar que se podía descargar. Entonces le dan acá, con clic del mouse. Le dan en ejecutar. Y ahí como pueden ver, acá está el instalador del programa, Virtual Encoder versión 1.0. Le dan siguiente, siguiente, sí, siguiente. Crean los iconos en el desktop, escritorio, en la barra de tareas. Le dan a instalar. Automáticamente está generando todos los archivos necesarios para el programa. Le dan a Launch Virtual Encoder versión 1.0 Free. Y ahí automáticamente aparece el programa en ejecución. Y ahora se va a ejecutar. Y acá, como pueden ver, tiene la interfaz del programa. Virtual Encoder versión 1.0 Free. Vimartin Hacker. En opciones tienen Encoder F1, Emergency Mask F2, Remover Max F3, Decoder F4, Donate F6, Elf F7, Exit F5. Después tienen Code to Encode, acá donde ponen el código a encriptar. Code to Decoder, donde decodifica el código encriptado en frecuencia de Hz. Como pueden ver, acá tenemos los Hz, que es la frecuencia de decodificación. Porque trabaja mediante un vector que genera otro vector igual. Y según los pulsos de reloj de la computadora, es el que cambie los caracteres del sistema. Entonces automáticamente se generan falsos caracteres que tienen una lógica específica para decodificarlo. Tener el código exacto de lo que quisiste escribir. Como pueden ver, la interfaz es muy simple. Tiene eso, F7 para la ayuda. Después el selector de frecuencia. El restablecer a 1.0. Para 1 Hz. Code to Encoder, donde se codifica el código que vamos a escribir. Code to Decoder, donde vamos a decodificar el código. Después tiene para borrar el panel 1 o para borrar el panel 2, donde está la codificación y el código a codificar. Encode, que vendría a ser Encodificar. Emergency Mask, para aplicar una máscara de emergencia. Remove Mask, para sacar las máscaras de emergencia. F4 para decode, que vendría a ser la decodificación. A la inversa, en code codifica esto y lo pasa acá. Y queda codificado. Y decode, pasa el texto codificado a texto entendible por los humanos que vendría a ser lo que escribieron. Donde dice Donate, donde pueden hacer donaciones a través de mi cuenta de Paypal o cualquier cosa de esa. Y F5 para salir. Vamos a probar el programa para verificar que sí funciona. Vamos a poner. Por ejemplo, para probar. Hola amigos de YouTube. Entonces le dan a Encode. En un hercio, que es la frecuencia baja, te lo decodifica a un hercio que es poca decodificación. A 7 hercios, por ejemplo, cada vez más te lo va decodificando. Cuando llega a los 100 hercios, que es lo máximo que trabaja de frecuencia, ya te lo deja casi irreconocible de los caracteres. Entonces vamos a darle, por ejemplo, 7 hercios. Más fácil restablecer la 1 y escribir 7 hercios. 7 hercios. Le damos Encode. Siempre va a trabajar en la frecuencia que ustedes descripten la información. Entonces, acá tiene el texto que vendría a ser este texto. Entonces lo copiamos. Por ejemplo, para hacer una prueba. Vamos a Facebook. Incribimos eso acá. Pueden hacerlo en fotos, en Facebook, Twitter, Messenger, etc. En cualquier programa. Le damos un Enter. Y ahí estoy diciendo. Hola amigos de Facebook. La gente no va a entender nunca este código. O sea que, si ustedes quieren que comentar fotos o algo y que la gente no se entere de lo que escribe. Y que una sola persona esté enterada de lo que escriben. Utilizan este decodificador. O para cuentas de todo tipo. Para decodificar cuentas de toda clase bancaria o cualquier cuenta. También para encriptar códigos fuentes o para hacerlos inoperables para usuarios. Y eso, eso también. Este programa le sirve más a los hackers o a otras personas que a los mismos usuarios. Pero también le sirve a los usuarios porque pueden escribir mensajes en Facebook o en otro lado. Y la gente no lo va a saber. Pero el destinatario final. Que va a ser el que tenga el decodificador del programa. Va a saberlo. Para más seguridad no se puede decodificar. No tiene un decodificador propio. Si vos codificas a 7 Hz. Cuando vayas a decodificar el mensaje. Tiene que decodificarse a 7 Hz también. Si le pones otros Hz. No lo va a entender el programa y no lo va a poder decodificar. O sea que. Le dan el mensaje. Y le dice que está codificado a una frecuencia. Como una frecuencia de radio. Seleccionan los Hz en frecuencia. Este es un programita que se me ocurrió porque está bueno. Es un programa que decodifica. Entonces automáticamente no tenemos nada. Para verificar que sí funciona el programa. Vamos a cerrar el programa. Le damos que sí. Automáticamente nos cierra el programa. Vamos a abrirlo de nuevo. Esto vendría a ser un decoder pero de forma electrónica. Esto es un decoder de forma de programación. Entonces lo que hacemos ahí. Es escribir el código. Que podría ser una foto. Cuentas bancarias o cualquier cosa. Escribimos el código. Asegurarse que siempre el código sea escrito. Todos los caracteres. Y no poner caracteres de más. Entonces lo que hacemos ahí. Escribimos el decoder. Si le ponemos a un Hz. Que no era un Hz. Porque nosotros codificamos el mensaje a 7 Hz. Vamos a ver lo que funciona. Donde dice decoder. No lo va a entender. Si le ponemos la frecuencia exacta que fue a 7 Hz. Que estaba funcionando el programa. Le damos a decoder. Y automáticamente lo entiende. No dice. Hola amigos de YouTube. Bueno. Esto sería todo el video de Virtual Encoder. Versión 1.0 Free. Y es un programa que creé para si quieren mandar mensajes que no los entiendan. Que todos los usuarios que estén en Facebook o cualquier cosa no lo quieran entender. Y que para mandar mensajes específicamente a la gente que quiere mandar mensajes. Y que nadie se entere de los mensajes que le mandes. Que le mandes. Y está. Esto es más bien para hackers y eso. Pero está. Me gustó hacer este programa ya que ya trabajamos con frecuencias y programación y eso. Y ya estaría funcionando con el sistema. Y esto sería todo. Como pueden ver apretando F1 encode. Vendría a ser la codificación. F2. Emergency Mask. La emergencia mask. Por ejemplo vamos a probar apretando F2 en el botón. Nos genera los mismos caracteres lineales. Es decir, los caracteres están ocultos en una línea recta. En esa línea recta podemos seguir escribiendo y el texto se va a estar modificando. Por ejemplo escribimos la J. Y cuando vayamos a Emergency Mask. Remove Emergency Mask. Vamos a apretar F3 para verificar que si funcionan los comandos de teclado. Nos aparece la J. Y le damos encode de vuelta. Y automáticamente nos aparece decodificado. Y esto sería todo el video del decodificador de encoder de coder. Como pueden ver tiene un botón de donación para salir y la ayuda. Bueno, que pasen bien. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó suscríbete. Comparte con tus amigos, dale like, etc. Si aún no te has suscrito, suscríbete. Si no, si ya estás suscrito, dale me gusta al video. Y bueno, esto sería todo el programa. Hace un rato lo terminé. El Virtual Encoder. Y da trabajo hacer un programa de virtualización de caracteres, de scriptación. Pero ya me sirve para otras vueltas. Y tapense en darlos gratuitos para si quieren comunicarse o por mensajes. Por ejemplo, en un teléfono también pueden. En un teléfono celular. Cualquier cosa. Teléfono, texto. Escribirlo en un... Por ejemplo, un código 47891. Por ejemplo, que es un código de una tarjeta de crédito. Por ejemplo. Lo ponen a la frecuencia de los hercios que usted quiera. Para más frecuencia. Cuanto más frecuencia, más scriptación. Le damos 7 hercios, por ejemplo. Le damos encode. Y automáticamente no aparece punto y coma. Mayor que. Y después no aparece signo de interrogación. El arroba y lo hecho, por ejemplo. Y escribiendo esto, podemos decodificarlo al texto. Siempre sabiendo la frecuencia. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó el video, suscríbesen. Dale like. Comparte con sus amigos. Espero que les haya servido el programa. Que pasen lindo. Bye.